¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y el programa de hoy va a ser especial porque vamos a hablar de nosotros y nosotras. Vamos a hablar de resumen latinoamericano y de la historia. ¿Por qué? Porque cumplimos 30 años, precisamente por estos días, estamos cumpliendo nada más y nada menos que 30 años de contrainformación, de una publicación, de un programa radial, de un programa televisivo, de un portal web. Y queríamos contarles un poco nuestra historia para que de alguna manera quede claro que en difíciles circunstancias también se puede hacer periodismo y un periodismo que nosotros definimos como de contrainformación, precisamente. Nosotros nacimos allá por el año 79. Estábamos en el exilio de la feroz dictadura militar argentina. Habíamos estado trabajando poco antes, en mi caso, con Rolfo Walsh, en la Agencia Clandestina de Noticias, en Ancla. Y después, en el año 78, tuvimos que salir del país por las circunstancias difíciles que se vivían y para no perder la vida, nada más ni nada menos. Llegamos a Madrid en principio y allí nos conectamos con lo que era la colonia de exiliados y la gente que estaba llegando, no solamente de Argentina, sino de los distintos países de América Latina, porque había feroces dictaduras en cada uno de los lugares, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en cada uno de los sitios, en Paraguay. Y allí nos encontramos con un exilio de diversas características, pero era habitual encontrarse en alguna de las tertulias, en los bares, en los lugares, en los centros, en las casas argentinas o en las casas latinoamericanas, con un Mario Benedetti, con un Eduardo Galeano, con un Roa Bastos, con gente del mundo intelectual, del mundo periodístico, que también habían tenido que salir para proteger su integridad física. Eran años muy difíciles y en ese sentido decidimos, con un grupo de compañeros, con los que habitualmente nos veíamos, de distintas variedades ideológicas, porque dentro de la izquierda, pero algunos venían del Partido Comunista, otros venían de lo que era la Organización Montoneros, otros del Ejército Revolucionario del Pueblo, y de todas las afinidades y tentáculos de cada una de esas organizaciones a nivel de la intelectualidad y a nivel del periodismo. Y se nos ocurrió casi como una necesidad de que había que editar una publicación que diera testimonio de lo que estaba ocurriendo en Argentina, con la que seguíamos muy relacionados por los lazos de militancia, y lo que de alguna manera estaba ocurriendo con toda esa diáspora que estaba dispersa, no solamente en Madrid ni en España, sino por México, Venezuela, en París, en Roma, en cada uno de los países donde los argentinos y los latinoamericanos fuimos a parar, corridos por este virus tremendo que se llama dictadura militar. Y ahí fue, en el marco de una asociación que tiene un nombre rarísimo para lo que es habitualmente la militancia política, se llamaba Club para la Recuperación Democrática Argentina. Lo de Club es largo de explicar, pero se lo ocurrió a un compañero con los clubes políticos de discusión de otra época, digamos, de muchos años atrás. Y en ese marco, que era un marco de discusión política, de discusión sobre qué nos había pasado y cómo, de alguna manera, estábamos pensando en volver a cada uno de nuestros países, porque ahí había compañeros también de toda Latinoamérica, planteamos hacer la publicación. Y así nació lo que fue resumen de la actualidad argentina y latinoamericana. Tenía ese nombre. Al principio fueron cuatro hojitas mimeografiadas, no había recursos en ese momento, pero al mes ya estábamos publicando una revista. Una revista que tenía varios apéndices, pero uno fundamental era el día a día de lo que estaba ocurriendo con las dictaduras. O sea, no solo la represión, la denuncia de lo que estaba pasando en nuestros países, sino también las experiencias de resistencia. La resistencia en cada uno de esos sitios que, de alguna manera, fue generando olas de solidaridad en cada uno de los países en los que estábamos exiliados. Por supuesto que, para hacer esta publicación, una de las cosas que dijimos de entrada era que era una publicación anónima en cuanto a que no iba a haber directores. Era un consejo de redacción, no poníamos los nombres por razones lógicas de que mucha gente todavía estaba muy golpeada por lo que había sido la represión. Había compañeros que salían de la cárcel, otros compañeros que estaban refugiados. Y en ese sentido, lo que hicimos es una experiencia, digamos, de cooperativa política. O sea, lo que hacíamos era publicar esta revista cada 15 días, distribuirla en todo el exilio español, pero también mandábamos a todos los países de Europa y mandábamos a América Latina y a Argentina. O sea, en resumen, empezó a entrar a la Argentina prácticamente en el año 79, al final del 79, y manteníamos relaciones con compañeros que nos enviaban, eran corresponsales, que nos enviaban también información sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría de nosotros veníamos de cada uno de estos países, más o menos teníamos una ubicación de cuál era la envergadura del ataque que estaba sufriendo el movimiento popular, los trabajadores, las trabajadoras. Así que, en ese sentido, no nos costó mucho hacernos con la publicación y también incorporar una parte de cultura, rescate cultural, lo llamábamos, y una parte latinoamericana, porque allí escribía Mario Benedetti, escribía Eduardo Galeano, escribía Roda Bastos, escribía Rodolfo Kuhn, un cineasta argentino que falleció, Luis Politi, otro actor argentino, Norman Brisky. Y había una muy diversa gama de compañeros. Sacamos 100 números, y al número 100 justo coincidió con el retorno de la democracia argentina, y eso coincidió con nuestro retorno al país. Y pasaron 10 años donde estuvimos trabajando, militando, pero, en resumen, parecía que no era ya el momento para hacerlo. Hasta que, en 1993, decidimos nuevamente ponerlo en marcha como un periódico latinoamericano. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la experiencia venezolana en el sentido de que ya había, se había producido el levantamiento cívico-militar de Hugo Chávez, y Chávez estaba en la cárcel. En 1994 estuvimos ahí con Chávez, en Cuba cubriendo su primer viaje a la isla y a abrazarse con Fidel. Después, a partir de ese momento, resumen fue creciendo, estuvimos muy... Hablamos de América Latina cuando muchos no hablaban de América Latina. Y estuvimos encadenando todas las luchas, las experiencias, todo lo que fue este aluvión que vino después con Evo, con Chávez, con cada uno de los compañeros que fueron gobernando en nuestros países. Tenemos, al día de hoy, varias ediciones. Una edición impresa en Argentina, otra en Perú, otra en Cuba, otra en Venezuela, otra en Europa y otra en Estados Unidos. Tenemos un programa radial, tenemos un programa televisivo, tenemos este portal web, que decimos siempre que se consulte, porque es diario, el cargar las noticias, y tenemos un diario digital. En este diario digital, todos los días, llegan por correo electrónico, información de América Latina y del mundo. Así que, esta es nuestra presentación, ahora que cumplimos 30 años. Por supuesto que haremos una actividad para festejar esto, pero queríamos contárselos más en familia, para que de alguna manera sepan que seguimos y seguiremos al son de lo que vaya ocurriendo en el mundo, pero sobre todo dando respuestas desde la contrainformación. Vamos a un minuto de separación con los anuncios, y después seguimos hablando, también de nosotros, pero de la parte documental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!